Hoy nos desplazamos a la localidad de Valdecaballeros. Damos comienzo a la Montería del Manzano, organizada por Monteros Siberia España. Para arrancar con fuerzas en esta mañana soleada, aunque fría, desayunaremos las tradicionales migas extremeñas. Los estudios previos en esta mancha y las buenas condiciones climáticas nos marcarán el buen día, que entre amigos y compañeros pasaremos. Alberto, el capitán de Montería, nos explica algunas normas y principio básico de la Montería. Por favor, señores, ¿cómo ha empezado con el sorteo? Acérquense. Buenos días de nuevo. Vamos a ver. En primer lugar, agradecer a todos que estéis aquí. Y confíe en nosotros para cazar una Montería más que creo que nos vamos a divertir porque el día ha salido bueno y va a acompañar. Vamos a ver. En primer lugar, quiero hacer mucho hincapié, como siempre, en el tema de la seguridad. ¿Vale? Los puestos están marcados que no tienen ningún puesto peligro, salvo que cometamos alguna negligencia o alguna tontería y queramos tirar la caza donde no hay que tirarla. ¿Vale? No me vale que nadie te diga, no, es que se le pasaba el cochino al otro, si se le pasa el cochino, el ciervo o la cierva, que se pase. ¿Vale? Hay puestos de testero que tienen mucha visibilidad, no tiremos a la mancha, por favor. A la mancha no se puede tirar, está prohibido, pero no está a Montería en todas, porque hay perros, hay perreros, hay guías y no se puede tirar a la mancha, está totalmente prohibido. Por favor, vamos a dar ejemplos. Que terminemos la Montería y todo el mundo pueda regresar a su casa, es lo más importante, lo digo siempre, que si se va un cochino que se vaya, se va el venado, que se vaya también, me da igual. Lo importante es llegar a casa. ¿Vale? Tener mucho cuidado, mucha precaución. No hay peligro en los puestos si respetamos, no mejoremos los puestos. Estás establecido aquí, no, me muevo un metro, no, te quedas ahí, porque si te mueves un metro más, estás hecho bombita para que no veas donde no puedes tirar. Entonces, nos quedamos en el puesto, pero creo que todos tenemos experiencia y creo que todos somos adultos y vamos a dar ejemplos. Por favor, que los cazadores estamos muy mirados con lupa. Vamos a dar ejemplos a toda la gente que va en contra de nuestro gremio, que no es poca. No quedamos nada en el puesto, ni la botella de vino, ni el papel al bar, nada. Quedamos todos recogidos, recaemos los casquillos, por favor. Vamos a demostrar que somos gente comprometida con la naturaleza y somos los primeros que amamos en la naturaleza. Eso es muy importante. No se puede tirar al viso. Hay unos puestos de viso, puestos que tienen mucho viso, no tiramos al viso, evidentemente, eso no hace falta decirlo, pero aún así, alguno tira al viso. Pasó la montaña anterior. Mucho cuidado con los tiros, por favor. El tema de la seguridad creo que está ya meridianamente clara. Ahora voy a hacer un inciso muy importante. No se tira un bareto. Sí, lo pueden tirar. A 750 euros es el que quiera. El que tira un bareto va a pagar. Y vamos a llamar a Ceprona. Estáis todos avisados. No es que le he metido en el holográfico y no le tenía claro. Si no lo tienes claro, no tires. Porque lo mismo que metes en el holográfico. Tiras la parte de un perro, le matas. Esas son las gente que luego matan a los perros y la gente que pega al tiro a un tío. Si no tienes claro, no te eches la escopeta ni a la cara. Por favor. No se tira un bareto. Ni es que quería que tenía ni un horquillón. Me da igual. Ni un horquillón tampoco. Porque hay bareto muy bueno, con unas varas así. Y para el año que viene le podemos matar cualquiera. Ahí es un venado. Entonces vamos a respetar. Hay un cuerno que todavía tiene cuerno. Tampoco ni se le mira siquiera. Lo mismo. Cochinos pequeños, por favor. No tiramos rayones ni tonterías de esas. Es muy bonito el lance de que la adrenalina... Pero vamos a intentar controlarnos. Vamos a intentar respetar la caza. La caza que respetamos hoy la tenemos el año que viene. Por favor. Vamos a pactar con el campo. El campo siempre te devuelve el doble del que le das. Si dejamos pasar un bareto el año que viene... Venimos al puesto y le matamos un venado. Seguro. El campo es más agradecido que nosotros. Por favor. Vamos a comportarnos y a dar ejemplo. ¿Vale? Otra cosa. Vamos a ver. Hay un cierre. Un cierre que es el cierre con los metelerios que están sobre la alambrada. ¿Vale? ¿Vale? Hay una alambrada. Pero hay que cortar la mancha y que cerrarla. Hay gateras. Un puesto le tocará una gatera. Otro no. Todo el mundo sabe que los venados alambrean. Son puestos que hay que poner. ¿Vale? Entonces. No quiero que nadie denos que más puestos sobre una alambrada. Bueno, pues si no, esto se va a sortear. Esto es suerte. Hay puestos. Hay puestos que airean. Puestos que tiran. Puestos que no tiran. Hay de todo. Por eso está el sorteo. Esto es suerte. Por eso se sortea. Si no, iríamos todos. Adeos al mejor puesto. Pero mejores puestos no hay. El mejor puesto se dice cuál es después de la montería. ¿Vale? ¿Queda todo claro, no? Vamos a ver. Luego la comida es muy cerquita. ¿Vale? Ya lo dirá el postor. Es un cerrete que se ve en la casa. En la finca es muy bonita. Yo pienso que casi todos los puestos, el 95% van a ver caza porque caza hay. ¿Vale? Y es muy bonita. Entonces, por favor, cuidado. Insisto mucho porque tiene mucha visibilidad. Hay puestos que tienen mucha visibilidad. No hagamos tiros largos porque es que se puede cometer alguna imprudencia, por favor. Vamos a tirar en nuestro tiradero. Ya lo dirá el postor. ¿Vale? Ok. Bueno, viene un grupo que está con nosotros, que es Muñoz y Cacerrada. ¿Vale? Israel es el capitán de ellos. Y entonces, bueno, pues, no sé si alguna cosa más se nos queda en el tintero que tú quieres añadir. Está todo bien explicado. ¿Vale? Un buen día y... Mucho cuidado, por favor. Sobre todo mucho cuidado, ¿vale? Que lleguemos todos a casa, termine la montería y podamos regresar a casa a ver a nuestros niños, a nuestras mujeres, a nuestros familiares. Es lo más importante, ¿vale? Hay gente que venía y dice muy lejos. Gracias por venir porque habéis pegado una paliza para estar el fin de semana casado con nosotros. Pues ya está. Ya que hacéis el sacrificio de venir, vamos a portarnos bien, ¿vale? Bueno, vamos a hacer un padre nuestro, cada uno en silencio, ¿vale? Guardamos silencio, por favor. ¿Vale? Para iniciar el sorteo, Alberto dará comienzo a un tradicional padre nuestro, Montero, deseando buena suerte a todos. Ahora por la Virgen de Guadalupe. Ponemos punto y final dedicándole una oración a la Virgen de Extremadura. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de tu amor también. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amigos. ¡Viva España! ¡Viva! Vamos a empezar con el sorteo, ¿vale? Comienza el sorteo y empezamos con los puestos de fácil acceso para aquellas personas que tengan alguna dificultad para andar. Silencio y con mucha rapidez, por favor. Vamos al retinto. Viva. ¿Vale? 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 ¿Cuánto mes? ¿Cuánto mes, Hernández? Voy para allá, que un tío que presiona, no, chico, que he sintiado el cabrón. ¿Qué pasa? No, pues extrañamos la cura que lleva algo. ¿Está lo pendiente del montón? Se lo preparando ya. Se lo prepara ya, ¿eh? Ahí viene la cura. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Alvano Jiménez? Sí. ¿Qué pasa? ¿Aquí? Por favor, todo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso está, por Alvara. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque la tarjeta es el número 4 de la armada en sí. Número 2, número 2. ¿Qué tiene? ¿Qué pasa? ¿Qué tal, vale? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tras organizar a los perreros, ponemos rumbo a la mancha para montar la última armada. ¿Qué tal? Montearemos unas 350 hectáreas, siendo una finca con mucho encinado y muchos puestos de testero. En esta ocasión acompañaremos al puesto a Julián y Alberta, donde tendremos un amplio tiradero y unas vistas increíbles de la finca. Empezamos a ver las primeras reses de la mañana, asustadas por el movimiento en el monte. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pasada ya gran parte de la mañana, vemos a los perreros trabajando y no se han dejado de escuchar tiros en la mancha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, ya no puedo tirar. Otra cierva más que nos sorprende a escasos metros del puesto. ¡Uno, uno, uno por debajo y otro por encima, sí! Algunas imágenes aéreas de los perros tras las reces en mitad del monte. ¡Uno, uno, uno por debajo! No siempre todo sale bien y como en esta ocasión se nos llega a encasquillar el rifle. Pero por suerte el lance concluye perfectamente. ¡Dame balas, Uri! ¡Dame balas! ¡Dame balas! ¡Dame balas! Podemos apreciar, gracias a las imágenes aéreas, a este precioso venado de catorce puntas, quedando este lance en el recuerdo de Montero. ¡Dame balas! ¡Dame balas! ¡Dame balas! ¡Dame balas! Dando final a la Montería, toca pistear y marcar las reces para que las bestias puedan sacarlas del monte. Esta tradicional técnica que se ha utilizado durante toda la vida en las Monterías. ¡A mano izquierda, métete y busca la gocha blanca que la marca hay más! ¡Dame! ¡No! Ya reunidos en el punto donde comeremos, empiezan a llegar las primeras reces. Ahora nos toca llenar el estómago y compartir con amigos y compañeros los lances y experiencias de esta mañana. Música Música Gracias. Nunca olvidaremos esta experiencia acompañados de la mano de Monteros Siberia España. Dándose un plantel final de 18 cochinos, 47 venados y 35 ciervas. Damos la enhorabuena a Montería Siberia España y al capitán de Montería Alberto por este gran día que hemos llegado a pasar. Os dejamos con algunas imágenes que hemos podido recolectar a lo largo del día de compañeros, amigos, Monteros, de la mano de Zetadrones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!